Oigan, estamos encantados de la vida, vamos a enlazarnos ya con un súper artista de origen cubano. Eso va, hombre. Tiel Faile, que tiene claro todo el ritmo, todo el sabor en las venas. Eso es correcto. Y que lleva además, mi querido Tiel, un apellido, bueno, ilustre para la música cubana. Ya ahorita vamos a descubrir por qué. Querido Tiel, bienvenido, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias, Tamar y Ravelo, qué bueno poder estar aquí en Giros en el Canal 13. Gracias, gracias por la invitación. No, hombre, nosotros también encantados de la vida, Tiel. Oye, cuéntanos primero que nada, no para poner en contexto a todo nuestro público, acerca de ti y esta gran orquesta, que también lleva obviamente tu nombre, tu apellido, ¿no? Orquesta Faile. Llevan años de trayectoria, poniendo muy en alto el nombre de Cuba, haciendo cosas realmente increíbles. Platícanos un poquito más. Bueno, es una orquesta de músicos muy jóvenes, tenemos 10 años de creados. Tuvimos la dicha ya de ser nominados a Latin Grammy, a mejor álbum tropical tradicional. Hemos tenido la dicha también de venir muchísimo a este bello país, tu país, que amo muchísimo, que es México, a hacer giras por Estados Unidos, en el Kennedy Center de Washington, D.C., en Canadá también estuvimos en 17 estados de Canadá, en Perú, hemos estado en varios lugares llevando nuestra música. Y te decía que es una orquesta muy joven, porque los integrantes de la orquesta tienen entre 18 años y algunos ya que pasan de los 38, pero son músicos de verdad muy jóvenes, incluso algunos estudian todavía. Y defendemos la música cubana de raíz. La gente que ha conocido, que tuvo la dicha de conocer el Buenavista Social Club, recuerda muy bien ese tipo de música, Omar Aportuondo, Elía de Jochoa. Nosotros hacemos ese tipo de música tradicional, pero también hacemos música más movida o más contemporánea, por decirlo de alguna manera. Lo ha conocido como la salsa, que es derivada del son. O sea, hacemos también todo tipo de música que sea música cubana y que a nosotros nos puede interesar. Hemos tenido la dicha de compartir escenario con grandes del Pentagrama Internacional. Primero, nuestra madrina, que es Omar Aportuondo, con la que hemos grabado también discos, que hemos llegado hasta acá, hasta México, hasta Estados Unidos, y que siempre estaba presente en nuestra música. También hemos grabado con Silvio Rodríguez. Hemos grabado de acá, de México, con Guadalupe Pineda, con Eugenia León. Desde Puerto Rico también hemos grabado y hemos acompañado, incluso en vivo en conciertos, al gran Andy Montañez, un gran salsero, el Godfather de la salsa, conocido. Y así, a muchos músicos que hemos tenido la suerte de acompañar. Y la orquesta, que también han hecho un trabajo bastante fuerte con el danzón. Ya hablabas de un apellido ilustre, y es que Failde es Miguel Failde, el creador musical del danzón, que es un género que también ha tenido una fuerte presencia en México, como también el bolero y el mambo. Bueno, Miguel Failde es mi tatarabuelo, y yo soy entonces como descendiente de Failde, y defiendo mucho desde Cuba y para el mundo el danzón, como género creado en Matanzas, y que es reconocido como el baile nacional de Cuba, pero también hacemos, como te decía, salsa, son, todo tipo de música cubana. Oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, muchas felicidades nuevamente, y ahí nos vemos este sábado. Es correcto. Para apoyar. Abrazo grande, con mucho cariño, hermano. Gracias. Abrazo. Cuídate mucho. Bueno, ahí está, para que no fallen. Oye, qué padre. Qué bonito. Y así están. Exactamente. Neta, porque la labor es realmente altruista. Y va a apoyar. Y va a apoyar.